Ok, ya estoy grabando y me comparto el pantalla otra vez. Voy a ir atrás. Ok, entonces esta asignatura o esta clase de hoy vamos a hablar de lactancia, como lo venía comentando antes que iniciara la grabación. Y este video, que espero se escuche el sonido, muestra cómo los cerditos toman leche en los primeros días de vida. Cerditos que dijimos que están pesando cerca de un kilo, un kilo y medio, y cuando nacen, nacen con el distinto, al igual que todas las especies, de ariba entarte inmediatamente. Esta es una sala de maternidad. Fíjense la arquitectura o la estructura que tiene la sala, como lo hemos comentado, el piso es de plástico y de ranurado. Las divisiones entre las, bueno, acá está la jaula de metal, para el caso de las cerdas, donde se ubica, y los ceritos andan dentro de este cuadrado, digamos, de este espacio, moviéndose. Las divisiones son de plástico. Y acá es importante, ¿alguien tiene alguna idea? O no. Bueno, es importante que las divisiones sean de plástico para tener una mejor y fácil limpieza. Porque cuando finaliza el periodo de lactancia, todo esto blanco que se ve que es un plástico, queda lleno de diarrea, puede quedar sucio, digamos, por los mismos lechones que están acá durante las tres semanas. Entonces, acá está limpio, está desinfectado. La misma foto de una sala, esta es una sala por dentro, y en la sala por dentro dijimos que está dividido por muchas jaulas, como hicimos el ejercicio de la clase anterior. Entonces, como está dividido por muchas jaulas, este es un ejemplo de cómo se visualiza una sala de maternidad internamente. Cada sala tiene una jaula donde están alojadas las cerdas con sus lechones. Las cerdas tienen acceso a la comida, al agua. Acá hay un bebedero pequeñito para los lechones. Estos son tapetes que le permiten mantener una temperatura que sea más elevada para los cerditos. Este es una granja nueva. Ahora vamos a la realidad del campo, lo que más frecuente se ve, una granja vieja. Una granja vieja, otra vez, una sala de parto. Y dentro de la sala de parto hay muchas jaulas, ¿ven? Si había, no sé, el ejercicio anterior hemos hablado de 40 partos a la semana, o 50 partos a la semana, y por lo tanto significa que al menos deben haber 40 o 50 partos acá, o jaulas en realidad dentro de una sala, más un par de jaulas adicionales, ¿verdad? Diferente de esta, bueno, hay varias diferencias, pero una diferencia que resalta de esta foto con la foto anterior es las divisiones, ¿verdad? Entre cada camada con sus cerditas. En este caso no son plásticos, son madera. Por lo tanto, como es madera, mucha materia orgánica se impregna y es mucho más difícil su limpieza y desinfección. Cuando mucho más difícil su limpieza y desinfección y no queda esto realizado de forma correcta, lo más probable es que la siguiente cerda que vaya a parir aquí mismo y que está liquidada con materia orgánica también quedó con bacterias, digamos. Y esas bacterias, principalmente de tipo digestivo, como coli o un crostridium, pueden infectar a los cerditos que nacen. Y como nacen, nacen y son infectados por esta bacteria y al final del día se traduce en diarreas de cerditos. Y obviamente, al igual que todos los seres vivos, cuando tienen diarreas, se deshidratan y baja su crecimiento o su velocidad de crecimiento. Este es una foto de una cerda que también está en su jaula de mantenida. La división a través de este espacio junto con el otro espacio que está acá al lado. El cerdito es de madera, no es el ideal, tiene piso plástico, ranurado, tapetes rojos, que son tapetes térmicos, ¿verdad? Para que los cerditos se empiecen a dormir, a echar. Vamos a ver que los cerditos requieren una temperatura diferente, como hablaba en las clases, diferente a la temperatura que requiere la cerda. Una cerda, por ejemplo, requiere una temperatura que tiene que estar cerca de los 16 y a 20 grados máximo. En cambio, los cerditos chicos, cuando nacen, requieren temperatura de 30, 34 grados los primeros días. Entonces, es muy importante tratar de equilibrar las necesidades de temperatura que requiere tanto el lechón como la cerdita. Y este equilibrio es importante porque básicamente, como hemos visto en las clases anteriores, los cerdos son súper malos para los cambios de temperatura. Una cerda con una temperatura que no necesita, lo primero que va a hacer es va a dejar de comer porque se va a estresar. Y si deja de comer, tiene muchas consecuencias, como lo vamos a ver en esta clase. Esto es el parto. Los lechones nacen, nacen con mecoña, como ven, manchaditos. El cordón umbilical todavía está unido. Estos son heces de la cerda, que debía estar limpio, no está. Y al fondo se fijan, se pueden visualizar el tapete rajo, que es un tapete térmico, como les comenté. El periodo de lactancia es un periodo de una exigencia alta para el caso de la cerda. Nosotros hemos hablado de que, por ejemplo, hemos hecho el cálculo de cuánto del ciclo productivo de una cerda. Y en ese cálculo de ciclo productivo de una cerda, hemos considerado el tiempo de gestación, hemos considerado el tiempo de lactación, y hemos considerado los días que demora la cerda en volver a estar gestante. Y en ese sentido, si nosotros hacemos un mal manejo de lactación, ese periodo productivo puede verse incrementado. Es decir, para nuestros cálculos anteriores, ocupamos 20 semanas, como periodo de ciclo productivo completo, digamos. Y esas 20 semanas, con esas 20 semanas, nosotros sabíamos que quizás una cerda, si funcionaba todo matemáticamente de forma correcta, iba a poder tener 2,6 partos al año. Sin embargo, si esas 20 semanas aumentan, es decir, uno de los aspectos que compone ese número de 20 semanas, por ejemplo, la lactancia, o bien los días que demora la cerda en volver a estar gestante, se incrementa, obviamente también se va a incrementar el ciclo productivo de la cerda. Es decir, ya no sería 20, sino que podría ser 24. Y si es 24, o si es 25, o si es 30, quizás ese número, la cantidad de partos que yo pueda obtener de esa cerda al año va a ser menor. Y si es menor, soy menos eficiente en el sistema productivo. ¿Ok? Y es de alta exigencia el periodo de lactancia porque básicamente la cerda tiene que alimentar, tiene que entregar leche alrededor de 12 o 14 lechones. 14 o 12 lechones que están todo el día en mando y exigiendo la leche. Por lo tanto, es muy exigente desde el punto de vista de energía para la cerda, para poder producir la leche y también su condición corporal. Si no se maneja bien la alimentación durante este periodo, la cerda puede terminar muy delgada al final de la lactación. Y ya sabemos, o ustedes ya saben, cuál es la consecuencia de que la cerda termine muy delgada al final de la lactación. Durante la lactación, como les comenté, tiene un impacto directo en la productividad de la cerda, es decir, cuántos partos al año puedo tener yo con una cerda que yo la traté bien durante la lactancia, que tuvo mayor implicancia el periodo de lactancia en ella, que no afectó su condición corporal y tampoco los días no productivos. Hay, sin duda, hay un impacto mayor en la productividad en una cerda joven que una cerda adulta. Las cerdas jóvenes, las primerizas principalmente, tienden a sentir, a ser más afectadas el periodo de lactancia que la cerda adulta, porque primero algunos, primera vez que paran, por lo tanto, es todo nuevo para ellas, tienden a no comer muy bien durante los periodos de lactancia, por lo tanto, tienden a terminar, a finalizar su periodo de lactancia, más delgada que una cerda adulta, por ejemplo. Y si terminan más delgada, ya saben cuáles son las consecuencias. Si bien en el periodo de reproducción, de vegetación, hemos visto que la alimentación de la cerda es de forma restringida, según su condición corporal, en este caso vemos que en la lactancia la alimentación de la cerda es al libitum, es decir, al libre albedrío, es decir, comen todo lo que ellas puedan comer. No se restringe. Y básicamente todo esto, se hace todo esto, todo lo anterior, para poder finalizar el periodo de lactancia con un destete de lechones que tengan buen peso y un gran número, es decir, que la mortalidad sea lo menos posible durante este periodo de producción. Hay un trabajo que es del 2008, pero aplica todavía, y básicamente lo que nos muestra acá es la importancia del consumo de alimentos sobre la performance de una cerda. Entonces, en esta tablita lo que vemos, vemos acá diferentes cantidades o kilos de alimento que consume una cerda al día, entre 1,5 al día versus hasta 5 kilos, y vemos cómo eso impacta, por ejemplo, en la pérdida del peso, vemos también cómo impacta, por ejemplo, en el porcentaje de cerdas que entran en celo después que finaliza el periodo de lactación. Es decir, un grupo de cerdas que comió 1,5 kilos de alimento al día durante su lactación, y eso durante los 21 días de lactación, solamente el 8% de estas cerdas entró en calor durante la primera semana por destete. Sin embargo, si le damos 5 kilos todos los días a la cerda durante su periodo de lactación, un 83% de la cerda entra en celo. Por lo tanto, su ciclo productivo tiende a ser, o sus días no productivos, el periodo que transcurre entre destete y una nueva gestación, digamos, tiende a ser mejor. Este otro gráfico que lo que muestra es básicamente cuál es la correlación que existe entre el número de partos que tienen las cerdas y el consumo de alimento que hay durante el periodo de lactación. Y como les comenté, las primerizas, las que son de parto 1, parto 1, parto 2, parto 3, 4 y parto 5 o mayores, las primerizas en este caso tienden a tener un menor consumo de alimento al día, digamos, respecto a una cerda que es adulta ya. Una cerda que es adulta o que está en su madurez va a ser entre mayor a parto 4, parto 5, y vemos que claramente hay una diferencia en cuanto al consumo de alimento. Y si hay una diferencia en el consumo de alimento, eso también va a haber una diferencia en la performance de sus lechones. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que existe una... ¿Profe? Sí. Disculpa, ¿qué se debía a la diferencia de alimentación en las cerdas primerizas? Las cerdas primerizas generalmente comen menos porque son nuevas. Se estresan mucho con el parto, llegan a un lugar nuevo como es la sala de maternidad, porque no estaban acostumbrados, y se enfrentan a que 8 o 10 o 12 o 14 lechones le están succionando leche todos los días, y a cada rato. Lo que no está acostumbrado, porque es nuevo, no sabe cómo comportarse. En cambio, una cerda que es adulta, ya ha pasado... Una cerda que ha pasado 5 partos, por ejemplo, ya ha pasado 5 veces por eso. Ya sabe que va a estar un tiempo en el edificio de gestación, que luego la van a cambiar en el lugar de maternidad, de sala de partos, donde existe otro tipo de comedero, como le mostré en la foto, es un comedero más ancho, que va a estar rodeada de 14 lechones que le van a estar molestando todo el día, que ya no va a estar tranquila, y que le van a estar succionando y exigiendo mucha energía. Por lo tanto, hay un tema de comportamiento de una hembra adulta versus una hembra primeriza que se nota bastante. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ahora, fíjense cómo podemos estimular el consumo de alimento en una cerda. Acá hay dos líneas. Una B es alimento seco y otra es alimento húmedo. Y vemos que las cerdas tienden a preferir el alimento húmedo porque consumen más de acuerdo a los días de lactación. Sin duda que cuando ella ocurre el parto, los primeros días tienden a comer poco porque quizás tienen dolores, están recién con la situación del parto, pero a medida que empiezan a transcurrir los días de lactación, hasta lo que yo estoy en este caso gráfico muestra hasta los 23, también comienza a incrementarse el consumo de alimento, tanto alimento seco o alimento húmedo. Entonces, una forma de lo que hace la gente a veces es para, sobre todo en la época de calor, en el verano, cuando hay 30, 34 grados, por ejemplo, en la zona central, es un poco para poder estimular el consumo de alimento, es humedecer el alimento. El alimento seco que se fabrica en fábrica, lo humedecen un poquito en el mismo comedero y eso estimula el consumo de alimento en las cerdas. Pero eso se tiene que hacer de buena forma porque si se humedece mucho, eso comienza a fermentar. Y si la cerda no se lo consumió en un periodo corto de tiempo, eso se pone de hondo. Y como los cerdos hemos visto que tienen un gran capacidad de olfato, lo rechazan. Por lo tanto, también no comen. Es decir, el alimento húmedo es bueno, pero también es malo. Hay que saber manejarlo de forma correcta para poder estimular el consumo de alimento. Bueno, esta gráfica nos muestra qué tan importante es el consumo de alimento de la cerda y cómo impacta eso en el peso del destete de sus hijos o de sus gestiones. Entonces, acá, por ejemplo, lo que muestra el gráfico es el peso de la camada de lactación versus consumo de alimento. Esto está libre, pero básicamente lo que quiero mostrarle acá es que mientras mayor consumo de alimento ocurra durante la lactación, mayor va a ser el peso de destete que tenga el grupo de animales. Bueno, una cosa muy importante en el periodo de maternidad es la leche, ¿verdad? Y sabemos que la leche puede estar impactada o la producción de la leche puede estar impactada por el tamaño de la camada, por ejemplo, camadas pequeñas que tengan, si hayan nacido, ocho lechones versus camadas que tengan 15 lechones de una cerda. La capacidad de estimulación para poder producir más leche o estar produciendo constantemente leche va a ser diferente. En camadas pequeñas la producción de la leche puede verse afectada de forma negativa versus en camadas numerosas donde va a haber mayor estimulación para la producción de leche. También, sin duda, el número de partos o la edad de la cerda en maternidad va a impactar en su capacidad de producción de leche. Generalmente, una cerda primeriza por su desarrollo glandular, ¿verdad? Podría producir menos leche que una cerda adulta que ya tiene mayor desarrollo glandular. Sabemos que en la lactancia hay un tema de calostro muy importante. No sé si alguno de ustedes conoce qué tipo de placenta es la que tienen las cerdas. En sus clases de embriología quizás hablaron de los tipos de placenta que existen. Alumnos de cuarto año futuros colegas ¿qué tipo de placenta puede ser que tengan los cerdos? Placenta difusa, profe. Difusa? Difusa. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Sonaria? ¿Es una placenta sonaria? No, tampoco. ¿Con cotiledones? ¿Cotiledonaria? ¿Quién dijo vitelicorial? Yo, profe. ¿Y cuál es la característica de la placenta de tipo vitelicorial? Como dijo Trinidad, tiene... Ay, ¿cómo se llama la palabra? Estoy durmiendo todavía. Vamos, compañeras, ayúdenle. Desde el punto de vista de inmunológico de transferencia anticuerpo, ¿qué caracteriza una placenta de tipo vitelicorial? Versus el otro tipo de placenta. ¿Nadie? Estamos de acuerdo que la placenta de los cerdos es la vitelicorial. ¿Qué implicancia tiene de que los cerdos tengan una placenta de tipo vitelicorial relacionada con la leche o el calostro? ¿Qué es más eficaz la transferencia de anticuerpos? A ver, explíquese. Porque como está ligada directamente a la madre, hay una transferencia de sangre mucho mayor. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué opinan el resto? ¿Apoyan a su compañero o opinan diferente? ¿Compañeros de cuarto año veterinaria? ¿No? ¿Alguien quiere opinar? Lo que pasa es que con las placentas de vitelicorial a ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Profe? ¿Sí? ¿Los suvinos es placenta difusa? ¿Perdón? ¿El tipo de placenta? Es una placenta de vitelicorial como bien dijo el compañero. Entonces, lo que estamos preguntando es tratar de entender cuáles son las características de una placenta de vitelicorial y básicamente la principal característica del punto de vista relacionado con el calostro o la leche es que este tipo de placenta no permite transferencia de anticuerpos durante la gestación. Por lo tanto, en el caso de los cerdos que tienen este tipo de placenta, todos los cerdos que nacen nacen sin defensa, por decirlo de alguna forma. No existe transferencia de inmunidad pasiva durante la gestación desde la madre a los hijos. De ahí la importancia del calostro que contiene muchas inmunoglobulinas en especial la A, la M y la G para poder entregar cierta inmunidad a los lechones durante los primeros días de vida porque si nacen sin defensas están muy propensos y susceptibles a enfermarse. Sabemos que el pic de producción de una cerda lo alcanza en un pato como les comenté cuando está una cerda adulta alcanza su periodo de madurez entre el parto cuatro tres a cuatro lo alcanza y por lo tanto el pic de producción va a ser en ese tipo de partos o número de partos. Este es un cuadro que nos muestra la diferencia entre la composición del calostro y la leche y básicamente hay una diferencia importante a nivel de proteína como lo está acá 200 versus 55 gramos por cada kilo pero otra vez la importancia del calostro para la especie del cerdo es que básicamente el calostro nos va a entregar todas las inmunidad o las primeras defensas para el caso del cerdo en su en sus primeros días de vida y eso va a definir sin duda pero sin duda define la sobrevivencia del cerdo tanto en campo como también creado en criadero ¿Cómo creen ustedes que se puede manejar el correcto consumo de calostro en una cerda que tiene 14 o 15 o quizás 18 lechones? ¿Por la madre nodriza? ¿Por la madre nodriza? A ver explíquese un poco más para que todos entendamos O sea yo pienso que si tienen muchas muchas crías y no sé por la línea mamaria no aguanta lo mejor es que otra otra madre que tuvo menos cría le dé calostro a los chinchitos Ok ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué opinan los compañeros? ¿Sí? ¿Está bien en la jita? Regularlo manualmente Ok ¿Y qué opinas tú de lo que dijo tu compañera? Del uso de nodriza para poder aportar el calostro Que técnicamente la nodriza si no me equivoco no puede dar calostro solamente puede dar leche si se le estimula la glándula mamaria ¿Por qué no puede dar calostro la nodriza? ¿Por qué no tuvo embarazo? Ok pero la respuesta ahí es que el calostro es el es el tipo le llamamos calostro al tipo de leche que se produce al menos durante las primeras 12 horas después del parto y vamos a ver que más adelante básicamente es porque después del parto después de las 12 a 24 horas posparto todo lo que son inmunoglobulinas comienzan a desaparecer a bajar de forma muy importante y la capacidad de absorción de este tamaño proteína grande porque la inmunoglobulina es una proteína grande la capacidad de absorción que tienen los lechones comienza a verse reducida después de las 24 horas de edad entonces hay dos cosas uno el calostro se produce hasta las 24 horas de edad después de como vemos después 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 de las 24 horas de edad comienza a haber un cambio en la composición de la leche y empieza a bajar el nivel de proteínas que contiene que básicamente proteínas son inmunoglobulinas en este caso por lo tanto comienza a ser más leche decirlo de alguna forma y una nodriza en este caso es una cerda que si bien está en el periodo de lactación pero ya no está en los primeros días del parto sino más bien ya ha pasado algunos días desde que ella parió y por lo tanto no tiene esta inmunoglobulina en su leche y por lo tanto no es calostro ok entonces como definición el calostro son las primeras horas de leche que consume un cerdito o un cervigo y la pregunta era ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos para que estos 14 lechones puedan todos consumir calostro de forma correcta? alguien algún compañero lo comentó y dijo de forma manual pero no lo entendí así que si lo puedes explicar regular el uso de las glándulas mamarias para cada cerdito como bien dijo Génesis podemos usar nodrizas para que le vaya dando leche a los demás y mientras los otros que consuman calostro ir rotándolos super bien esa es la forma que se hace de hecho en los criaderos lo que se hace es básicamente como dijo el compañero ir rotando los cerditos los primeros 6 cerditos que van naciendo recuerden que en este caso podemos tener una cerda con una glándula mamaria de 14 pezones pero van a haber 7 pezones por un lado y 7 pezones por el otro lado y si está echada la cerda lo más probable que tenga disponible solo 7 pezones entonces lo que hacen los primeros 7 lechones o 6 lechones que nacen los marcan y les dejan 2 horas para que puedan mamar tranquilamente durante ese periodo de 2 horas que ya están mamando la cerda va a seguir pariendo y estos cerdos que siguen pariendo los operarios los van vamos a ver más adelante cuál es el manejo que se hacen con los lechones pero básicamente los van alojando en un lugar con la temperatura de 34 30 grados al menos para que puedan reincorporarse y van rotando a este grupo de cerditos 2 horas finalizaron después que finalicen la 2 hora o 1 hora los cambian por los otros cerditos que estaban naciendo y para que puedan todos tener la misma oportunidad dentro de las 2 a 24 horas de poder consumir su buena cantidad de calostro ¿se entendió? esa es la forma de poder asegurar el consumo de calostro de una de la mayor cantidad de lechones que pueden nacer en este caso como muestro la foto y como les comenté lo curioso es que cada lechón de acuerdo a su composición a su tamaño de hocico va escogiendo el pezón de la serpa tomar la acomode y fíjense que es el pezón con el cual ellos se quedan durante los 21 días que dura su la estancia entonces van se sujetan de él y están allí un buen tiempo mamando y succionando todo lo que puedan de hecho muchas veces duermen quedan llamitos se echan y uno pues se puede sentar a regar otro y y mamamando muy bien definitivamente empiezan a mamar y se quedan dormidos tienen un sueño súper pesado lo van a hacer de estos chicos esta es la imagen que les quería compartir que les lo comentamos recién que básicamente es el gráfico del comportamiento o la dinámica que tiene la diferente inmunoglobulina acá en este eje vemos el tiempo y acá vemos la concentración de inmunoglobulina y lo que vemos es que por ejemplo la inmunoglobulina M y la A tienden a desaparecer muy rápidamente y no así la G la G que es más sistémica tiende a desaparecer o bajar su concentración trásticamente en las primeras 12 horas fíjense de casi 95 baja prácticamente a 30 a las 12 o 24 horas por lo tanto y ya a las 48 horas incluso puede haber inmunoglobulina en la leche pero la capacidad de absorción que tiene el sistema digestivo del lechón comienza a haberse disminuido para poder captar estas proteínas de gran tamaño este cuadro nos muestra básicamente qué pasa qué pasa con la mortalidad en los lechones que nacen después del séptimo hermano que nació es decir los primeros lechones los primeros siete lechones que nacieron pudieron consumir y se aseguraron con su consumo de calostro de forma correcta y si no hacemos el manejo que comentó el compañero hace un rato de rotación estos lechones van a tener una mortalidad mínima versus aquellos lechones del lechón 8, 9, 10, 11, 12 que nació posterior al número 7 no hicimos el manejo de rotación de consumo de calostro y hay una diferencia importantísima en el impacto sobre la mortalidad ok es decir si no hicimos este manejo de rotación de consumo de calostro se nota de forma muy clara que los electrones que no consumen calostro tienen una probabilidad de mortalidad altísima es decir el calostro para los para los cerdos para los lechones es una fuente de energía los lechones nacen con una los lechones de hoy nacen con una capa grasa grasa par al igual que muchos mamíferos muy mínima por lo tanto dependen de mucho del calostro para poder tener energía para moverse para caminar por lo tanto es muy importante como fuente de energía ya hablamos del tema de inmunidad y la capacidad o la importancia que tiene el calostro por el caso del cerdo porque le permite abastecer de las primeras defensas que pueda obtener el cerdo para sobrevivir durante los primeros días de vida y también obviamente tiene un impacto o un aporte a los factores de crecimiento pero también puede faltar el calostro ¿cuánto puede faltar el calostro? cuando la camada es numerosa es decir una cerda que tuvo 20 25 lechones ahí obviamente si no se hace un buen manejo de rotación de lechones puede haber un impacto en que algún lechón especialmente los más pequeños hay lechones que dijimos que no pueden nacer de menos de 800 600 gramos quizás son muy pequeños y puede ser que no alcancen los pezones y si no alcanza los pezones y que el operario no está atento va a quedar sin consumo de calostro este lechón pequeño y por lo tanto una probabilidad de mortalidad mayor cuando no hacemos esta rotación otra vez de lechones y en vez de colocar solamente 6 o 7 lechones dejamos todos los lechones que nacieron disponibles para hacer desde una sola vez por lo tanto más de algún lechón va a quedar sin pezón y por lo tanto si va a quedar sin pezón va a quedar sin calostro los cerdos como hemos hablado son jerárquicos tienen dominancia no va a faltar dentro los hermanos que nacen el que va a tratar de estar quitándole un pezón a un cerdito que ya lo había capturado y poder dejarlo sin consumir calostro aquellos lechones que nacen al último puede ser que también si otra vez si el operario no está atento a hacer el manejo de asegurar el consumo de calostro va a quedar sin calostro este electrón que va a ser último o bien derechamente que la cerda que seleccionamos nos equivocamos en la selección y escogimos una cerda que era mala productora de leche bueno factores que afectan la producción de la leche como lo hemos visto factores de nivel nutricional es decir una cerda que come poco alimento durante su lactación va a producir poca leche es verdad por eso es que por ejemplo a las mamás cuando cuando tienen hijos también les estimulan mucho que consuman hay que coman mucho porque obviamente en el caso de la cerda todo lo que es la comida va muy equilibrada nutricionalmente con lo aporte y con alta energía para que pueda abastecer de leche a los lechones la forma la forma del pezón acá vemos una línea mamaria que tiene diferentes formas de pezón vemos estos pezones más pequeños más cortitos y estos que son más largos que seguramente estos van a permitir mejor consumo de parte de mejor captación de parte del chón hacia la cerda y estos que son más pequeños seguramente el lechón le va a costar más fijarse a él para poder solucionar la leche y si le cuesta más por lo tanto esta glándula que está acá va a tener menos estimulación para producir leche y va a tener la consecuencia de que seguramente va a comenzar a atrofiarse capacidad del lechón de solucionar hay lechones que es más grande o más pequeños los lechones más pequeños generalmente tienden a preferir estas lechones más largos porque les es más fácil de agarrarlos con su hocico y obviamente un lechón que es más grande que va a tener mayor capacidad de solucionar y el número de animales de alparta que es básicamente el número de lechones que compone la camada una camada más numerosa no es lo mismo una camada de 5 lechones versus una camada de 14 lechones que van a poder estar estimulando de forma constante el consumo de leche o la producción de leche por lo tanto esta línea mamaria se la comparamos con la línea mamaria siguiente esta de acá va a ser muy diferente ¿verdad? otra vez la foto la línea mamaria que ya revisamos y otra línea mamaria es seguramente una cerda primeriza que tiene falta de desarrollo glandular y o fue mal seleccionada durante el periodo de reproducción de pubertad y no desarrolló su línea de pezones que eso obviamente va a tener impacto en que los lechones que nazcan de esta cerda no van a tener donde succionar o donde tomar leche ni calostra versus lo que están acá ¿se fijan? con buen desarrollo glandular y todo ya acabará con un pezón de hecho fíjense aquí hay uno y aquí debajo hay otro está bajo un hermano la temperatura también impacta en el consumo de alimentos de la cerda yo les comenté que la temperatura que necesitaba una cerda en gestación estaba en lactancia estaba entre los 18 16 grados hasta la integrada en máximo y no así el lechón la temperatura la humedad yo les comenté que los lechones los cerdos en general son muy malos para adaptarse a los cambios de temperatura por lo tanto eso sí impacta muy negativamente en la estimulación o en la capacidad de consumo de alimentos sabemos hoy día que las estaciones del año como el verano por ejemplo que las temperaturas son altas los cerdos tienden a bajar su consumo de alimentos por lo tanto hay que hacer algunos manejos adicionales para poder mantener su estimulación activa especialmente la cerda durante el periodo de gestación las jaulas o los equipos el tipo de comedero que sea de fácil acceso que el manejo del alimento que si yo lo quise entregar alimento húmedo por ejemplo para estimular sea manejado de forma correcta y no haya fermentado y que esté disponible para la cerda porque se pone hondo si fermenta y si fermenta la cerda obviamente no va a comer o que tenga dificultad la cerda para acceder al comedero que está dentro de su jaula también la superficie del suelo es muy importante cuando existen por ejemplo errores o el piso está con daño una cerda puede tener cojera y no se va a movilizar y eso también puede tener un impacto en su capacidad de acceso a la comida fotos de maternidad se fijan la foto se aparece a la foto de las instalaciones de la sala maternidad que mostré inicialmente en este caso acá está la cerda sus cerditos están todos mamando acá está el comedero y estas son lámparas generalmente se utilizan lámparas de infrarroja que le permiten dar calor al cerdito y aportar cerca los 30 grados que necesitan los cerditos chicos son 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 luces o son lámparas que se ubican un poco alejado de la zona craneal de la cerda para que la cerda no siente el calor y no baje su estimulación hacia el consumo de alimentos por lo tanto estas lámparas tienden a ser ubicadas en la parte posterior de la jaula una foto del comedero que también tiene un chupete y también fíjense acá esta foto otra vez la cerda con todos sus lechones aumentando y acá hay un platito rojo este platito rojo es un manejo que se hace sin maternidad para los lechones que nacen y desde los 14 a 10 días de edad les comienzan a dar un poquito de alimento del que van a comer cuando ya se han lechones destetados de esta forma ellos comienzan a familiarizarse y también su tubo digestivo comienza a familiarizarse del cambio de dieta porque durante los 21 días la dieta de estos lechones va a ser solamente leche por lo tanto una dieta líquida y cuando se desteten su dieta va a cambiar a un alimento seco y sólido por lo tanto su flora intestinal también se va a ver afectada y eso si no se maneja de forma correcta se traduce básicamente en diarrea y si hay diarrea el cerdo deja comer se deshidrata se enferma obviamente y baja su velocidad de crecimiento básicamente la duración de la lactancia impacta también el consumo de alimentos durante la lactancia hemos dicho que nosotros en general hemos hablado de que la lactancia dura 21 días pero hay lugares que dura 28 días o dura quizás 15 o 17 días 21 días es un número promedio el tamaño de la camada ya lo dijimos la genética hay genéticas que tienen una capacidad que hacen que las cerdas de aquella genética X tengan una capacidad de consumo de alimentos de voraz no sé 9 kilos por ejemplo al día versus otra genética que puede consumir solamente solo 5 o 6 kilos máximo al día el número de parto ya sabemos que el mayor número de parto la cerda consume mucho más alimento que una cerda que tiene menor el número de parto obviamente el estatus sanitario como una enfermedad si está enferma no va a comer manejo de alimentos acá la alimentación es sin control por lo tanto los sistemas que tienen alimentación automática siempre hay alimentos disponibles y los sistemas que tienen alimentación manual siempre hay operarios todo el día cada dos horas aproximadamente abasteciendo alimentos al comedero de la cerda creo que vamos a hacer un break y vamos a continuar luego ¿está claro esta va? ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? no profe ok hacemos un break y volvemos a las 10.43 ok ya habíamos quedado en esta lámina ya estoy presentando mi pantalla espero que la puedan visualizar veníamos hablando del efecto en ambientes que tiene sobre el consumo de alimentos de la cerda este es un estudio que básicamente nos grafica lo mismo que hemos venido conversando en este eje podemos ver las diferentes temperaturas que existen entre 18 a 29 grados celsius y en esta barra me indica la cantidad de kilos que puede consumir una cerda y sin duda acá vemos otra vez que a mayor temperatura el consumo de alimento que tiene la cerda es más bajo no así a menor temperatura el consumo de la cerda va a ser mayor ok acá también una gráfica que nos muestra cómo impacta en no sé en portugués pero cómo impacta el consumo de alimento sobre el peso de este tipo de imágenes que dicen los brasileños respecto en la cámara entonces vemos que en la barra roja vemos aquellas cerdas que consumieron un mayor consumo de alimento en diferentes salas de barto y el peso de destete de sus lechones fue mayor otra vez mientras más consumo de alimento exista la probabilidad de que haya mayor peso de lechones de destete va a ser mayor y uno de los objetivos de la lactancia es poder destetar lechones más pesados y en mayor cantidad es decir que ocurra una menor mortalidad posible en en ¿cómo se llama? en lactancia entonces este es un gráfico que nos resume diferentes literaturas y otra vez que nos hace ver cómo impacta la temperatura sobre la producción de leche que obviamente está relacionada al consumo de alimento que tiene la cerda y vemos otra vez que a mayor temperatura la producción de leche se ve mayor afectada un 30% versus un 18% entonces si no alimentamos de forma correcta la cerda durante el periodo de lactación lo que vamos a tener es tener menor producción de leche por lo tanto eso se traduce que los lechones van a crecer menos y el peso de destete de finalización de lactancia va a ser más bajo para el caso de lechón pero en el caso de la cerda vamos a ver que los días no productivos es decir los días que transcurren desde que se desteta hasta que se vuelve a montar para poder quedar en gestación van a ser mayores no van a ser una semana lo más probable es que van a ser dos o tres semanas más y eso me va a afectar como consecuencia en los ciclos productivos que voy a tener de la cerda al año ya no van a ser quizás 2,6 sino que puede ser solamente 1,5 y voy a hacer un mal uso o poco eficiente en el caso del recurso de la cerda y como les comenté en resumen va a impactar la performance reproductiva durante la vida de la cerda también en la cerda va a aumentar la pérdida de la condición corporal porque la cerda va a comer menos va a tener mucho más delgado al final de los 21 días otra vez va a aumentar el intervalo de estrés de pequeños los días no productivos y va a tener un impacto sobre la evolución y la tasa de concepción si es que la inseminan digamos delgada o flaca si fuese inseminada de esa forma con esa condición al siguiente parto va a tener un número nacido lo más probable más bajo y eso va a impactar también en un parámetro que se llama cerdo detetado por cada cerda o hembra al año nosotros hemos hablado de que por ejemplo para el ejercicio básico que hicimos consideramos cerca de 2,6 partas al año y con ese parámetro yo puedo calcular cuántas cerdos me están detetando cada cerda al año y eso al final del día se traduce en poca eficiencia del sistema productivo pérdida de productividad porque no lo estoy haciendo óptimo al sistema sino que estoy haciendo que la cerda no exprese su potencial genético porque básicamente no se está alimentando de forma correcta ¿qué pasa si nosotros logramos incrementar al menos un kilo de alimento por cada cerda en cada día? obviamente va a producir más leche y eso va a tener un impacto directo en el grupo de lechones que está con esa cerda en la camada básicamente hay algunos reportes que hablan de hasta 300 digamos más de peso por cada lechón pero la cerda básicamente va a disminuir la pérdida de la condición corporal va a tener una mejor condición corporal y por lo tanto los días que transcurre entre que finalice el estete e inicia la monta van a ser menores va a poder presentarse de mejor forma con una mejor ovulación va a mejorar la performance reproductiva y por lo tanto el parámetro de lechones destetados por cada cerda al año va a ser mucho mejor estas son fotos de cerdas que están en gestación perdón en lactación por el tamaño de los lechones vemos que son cerdas que están pronto a ser destetados y vemos en el dorso de la cerda que como les comenté es la forma de visualizar la condición corporal de la cerda vemos que están delgadas esta especialmente versus a su compañera que está acá o sea son cerdas que están cerca de los 6 kilos y vemos una cerda más delgada respecto a la misma cerda con cerdas que están de 21 días y tiene otra condición corporal o sea se nota claramente ¿verdad? lo mismo una cerda más delgada versus una cerda que está en mejor condición a aprendizar su periodo de lactancia entonces es importante y que dé claro cuáles son las consecuencias de alimentar de mala forma a una cerda durante la lactación tanto consecuencias para la propia cerda como para su descendencia este es un estudio que se hizo junto a la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y básicamente lo que se hizo acá fue tratar de evaluar un producto que permitía estimular mediante saborizantes el consumo de alimento en la cerda se hizo en una zona que la temperatura era bastante alta y humedad bastante extrema digamos cosa que fuese un desafío para la condición del comportamiento de la cerda entonces en esta gráfica son los resultados básicamente tenemos tres grupos un grupo control y dos grupos tratados con este producto o con este con esta inclusión digamos de un saborizante en su alimento entonces vemos que el grupo control recibió la comida normal y los otros dos grupos recibieron diferentes dosis de saborizante y aquí quiero mostrar acá que por ejemplo agregar un saborizante como un estimulante del consumo de alimentos en este caso si había un resultado respecto al grupo que no recibió este saborizante si vemos que la cerda consumió más alimentos durante los 21 o durante el periodo de duros de lactancia en este caso fíjense que acá duró 24 días si vemos que por ejemplo el peso de la cerda estuvo bueno fue mejor que el otro que el otro grupo control en el caso del lechón al destete el peso del destete de la camada fue mayor en los grupos que la cerda si fue estimulada en el consumo de alimentos versus en el grupo de la cerda que no fue estimulada para consumir más alimentos los hijos de las cerdas que consumió menos alimentos pesaron menos también la ganancia diaria de peso del lechón también se dio favorecida otra vez porque la cerda seguramente produjo mucho más leche y está acá al producir más leche los lechones pudieron consumir más leche y ganar más peso cada día acá vamos a empezar a visualizar algunas cosas de qué hacemos con la cerda cuando llega la lactación como les comenté esta es una imagen de una tarjeta o registro que se lleva en una empresa en donde se está la identificación de la cerda fíjense la identificación de la cerda el número de partos que ahí lleva la cerda cuando se destetó la última vez de acá son las inseminaciones se nota la fecha y la identificación del macho con el cual se insemina y una vez inseminada se hace la proyección para cuándo sería la fecha probable de parto y si esa fecha probable de parto coincide con el parto real de acá fíjense están las observaciones de chequeo de gestación el chequeo de gestación con el macho el chequeo de gestación con el ultrasonido los 30 días o ecógrafo y luego de forma visual a los 60 días y se registra la cantidad de nacidos totales la cantidad de nacidos vivos los vallicos son aquellos lechones que nacen con pequeño con bajo peso y acá se identifica cuáles son los nacidos muertos y la cantidad de nacidos momificados y acá tratamiento de lechones que básicamente si se les colocó alguna vacuna tuvieron un tratamiento de arrea etcétera lo mismo que son las células del año entonces básicamente tenemos que considerar que cuando una sala de parto es una sala de parto es decir necesita higiene necesita que necesita que esté limpia esté desinfectada y eso ocurre cuando finaliza el destete de un grupo de cerdas que ya estuvo 30 días perdón 21 días finalizaron esos 21 días se destetaron los lechones se fueron a recría las cerdas volvieron al pabellón de gestación y la sala de maternidad que alojaba este grupo de animales queda vacía cuando queda vacía se hace la limpieza y la desinspección y acá es importante que entendamos que todo desinfectante funciona solo cuando no existe materia orgánica presente por lo tanto dentro de los procesos de desinfección o aplicar un desinfectante es muy importante el lavado remover todo lo que se da con agua digamos para poder sacar todo lo que es materia orgánica y luego aplicar desinfectante la gente piensa que si yo quiero desinfectar especialmente hoy día para las cosas de coronavirus solo aplicar desinfectante va a funcionar pero debemos conocer que todos los desinfectantes pierden eficacia frente a materia orgánica presente por lo tanto hay un paso previo antes de aplicar desinfectante que es remover toda la materia orgánica y eso generalmente se hace con agua se utilizan desinfectantes más comunes amonios pueden ser amonios colinarios solo o mezclados con urdelaldehido y dentro de estos procesos de lavado o desinfección hay una tercera etapa que es el secado y el secado básicamente es el tiempo que va a dar para que el desinfectante actúe porque tampoco los desinfectantes actúan en el momento sino que requieren un tiempo mínimo para poder actuar sobre diferentes agentes virus o bacteria y obviamente el lavado y el desinfección la desinfección va a tener un impacto importante en poder disminuir la transmisión de enfermedades entre cada grupo de cerdos que llegan a esta sala o de cerdas que llegan a esta sala de parto y si yo también reduzco la presencia de enfermedades voy a reducir el uso antibiótico para tratar los animales obviamente los animales van a crecer más van a tener mejor calidad y voy a gastar menos dinero en poder tratar a aquellos animales que se puedan enfermar generalmente las cerdas cuando están próximas a su fecha probable de parto son ingresadas a la sala de parto tres días a dos días antes y la sala de parto a temperatura ambiental debía estar entre 22 a 25 grados más o menos y se hace un registro de que tan gorda o flaca llegó la cerda de digestación hasta la sala de parto una foto de una imagen de una cerda que está próxima a parir con sus pezones llenos de leche o en este caso parostro por dentro del parto bueno lo mismo sabemos que por ejemplo como es un proceso de parto necesitamos tener una buena higiene acá la persona que trabaja son personas especializadas solamente en manejo de parto tienen que tener buena higiene como les comenté la sala debe estar limpia desinfectada el instrumental que se utiliza básicamente debe estar limpio hoy día se utiliza polvo disecante por ejemplo para aplicar al lechón cuando nace y poder quitar todo aquel meconio con el cual nace y siempre tener disponible vaselina o manga de partación para intervenir aquellas cerdas que tengan algún problema o manifiesten algún retraso en el parto relojes horas importantes para poder hacer el registro la tarjeta que les comenté del registro de la cerda en la parte posterior va al registro del parto el número de lechón que nació por la hora verdad y también el peso especialmente se piensan aquellas lechones que nacen o que se ven pequeños que le llamamos vehículos y se ven pequeños se pesan para poder tener una estimación del registro de que de cuánto nacen qué proporción de aquellos que nacen son animales que nacen con bajo peso obviamente como les comenté en la clase anterior la capacidad del útero tiene una capacidad limitada digamos a mayor número de lechones que nacen el tamaño del lechón va a ir disminuyendo no es lo en una cerda que pare 15 lechones versus una cerda que pare 22 lechones seguramente esos lechones esos 15 lechones que nacen lo diría nacen con un tamaño bastante homogéneo y peso bueno digamos o suficiente no así una cerda que pare 22 lechones porque seguramente al menos 5 o 7 lechones de esos 22 totales que parió van a nacer con bajo peso y sabemos que una cerda que nace con bajo peso perdón un lechón que nace con bajo peso va a ser más difícil de criar ¿ok? signos del parto básicamente en la cerda hay preparación de nido de nido movimiento de la cola temperatura varias temperaturas pero esto básicamente es difícil medirlo hay que estar muy muy presente hacerle mucho seguimiento si lo queremos corroborar pero lo que se visualiza básicamente es inquietud desde la presión comienzan a caer calostro y eso si se puede visualizar hay descarga de fluido vulvar y también contracción abdominal al igual que cualquier mamífero por el caso del parto voy a ver si luego voy a poder ok quiero compartir esta vez la pantalla con sonido porque si bien no tenemos terreno voy a tratar de compartir videos de terreno en este video lo que vemos es la cerda que está con contracciones obviamente y podemos observar que está pronto a morir de hecho si ustedes se observan voy a colocar otra vez en la última en el último pezón de la niña de maria acá hay caída de calostro eso es sinónimo de que la cerda pronto va a comenzar a abrir otro video así no reparto en contracción al final perdón y también fíjense como cae también con los pezón una persona la revisa si está pronto a parir si a veces se le nota la colita al lechón o alguna parte del cuerpo del lechón que está pronto a nacer y está en el canal de parto otra vez contracciones y la colita ¿verdad? y descarga volvar porque la cerda está con contracciones para poder hacer la expulsión de su primer lechón al cuerpo esa era la colita de lechón que te ha apuntado a nacer el video de la vida real ok columnos de puerto año tipo de parto básicamente categorizamos dos partos que son normal y anormal vamos a considerar un parto normal aquel que presenta contracciones y expulsión de lechón entre 15 a 20 minutos y para el caso de las cerdas que son un poco mayores de un parto cuatro hacia adelante desde el secto del lechón en adelante el operario tiene que tener mayor cuidado porque tienden a tener tienden a perder la capacidad o la fuerza de contracción y de expulsión del lechón por lo tanto se comienza a palpar especialmente en este grupo de cerdas que son mayores al parto cuatro después de que han expulsado el secto del lechón se comienza a tener mayor manejo de palpación para descartarle algún problema y vamos a considerar un parto normal aquel que no presenta contracciones que no ha pulsado lechones y tiene más de 115 días de de gestación o aquel aquel parto que no ha presentado contracciones pero si tiene lechones y que han pasado más de 20 minutos sin poder expulsar lechones ok o sea parió expulsó un lechón pero después pasó 30 minutos y no ha vuelto a expulsar otro lechón o aquellas cerdas que tienen contracciones pero no tienen expulsión de lechones especialmente a ellas se le hace por pasión porque seguramente el lechón puede venir en una mala posición y es necesario intervenir para ayudar a la buena parto hay presentación posterior del lechón se fijan que una presentación correcta que acá se le ve a colita por ejemplo que fue el video que mostraba hace un rato atrás hay veces que con mala ubicación y la célula muchas veces puja pero el lechón no sale por el canal de parto y tiene dificultad de aquí es donde los operarios deben estar adentro para poder palpar y tratar de ayudar en el desarrollo del parto este video lo vimos al inicio no hacen muy débiles llenos de armonio y con cordón y con cordón y con cordón lleno de sangre aún y ese polvo blanco que se ve es un polvo secante que le llamamos que básicamente se espolvorea al cerdito para poder secarlo porque viene con fluidos todavía y quitarle toda la mucosidad de lo que es el aparato respiratorio entonces vamos a ver más adelante que este lechón se llena de este polvito para que quiera seco en un lugar donde va a tener la temperatura similar a la temperatura que viene dentro de la mamá acorde a lo que necesita y una vez que están allí por 15 minutos más o menos ya el lechón puede pararse por sí solo de forma bien correcta y lo dejamos acá cerca de la cerda para que puedan empezar a buscar los pezones y comenzar a consumir calos todo lo que es posible también una foto de un lechón recién nacido todavía unido el cordón umbilical a la placenta se fija que está brillante porque está todavía con meconio y envuelto en fluidos una cerda que no ha presentado parto o expulsó solamente uno pero después no tuvo más problema parto acá lo que se hace es básicamente igualpar para poder ver si viene algún lechón con mala posición y esté generando dificultad parto y efectivamente así el braille lo sacó y se fijó que venía mal ubicado o bien cerdas antiguas que han perdido la fuerza de pujar y si pierden la fuerza de pujar requiere alguna intervención para poder ir sacándolo o extrayendo los lechones esta es una foto de los mumificados que les comentaba no sé si ustedes las conocen pero básicamente son embriones o son fetas que no se desarrollen completamente por alguna enfermedad o alguna afección que sucediera ser durante la gestación y nacen al parto así están catalogados dentro de los nacidos muertos ok dentro del parámetro de los nacidos muertos se contabiliza y luego se se divide y se categoriza como mumificado hay diferentes tamaños y de acuerdo al tamaño que tenga el mumificado uno puede hacer interpretación de cuando ocurrió alguna infección posiblemente algunos que nacen muertos dentro del ítem de nacidos muertos seguramente este lechón fíjense está conformado y seguramente el operario acá no estuvo atento y este lechón quedó en el canal de balto y la cerda no lo expulsó por lo tanto se ahogó y finaliza muerto y nace muerto en este video lo que muestran es que son lechones que están recién nacidos ya están secos fíjense respecto al lechón anterior ya fueron esta telita que se les ve quedan así con el polvito que se le envuelven para que puedan secarse y puedan poder ir a consumir el calustro de la parada de los cédulos cada uno ven ellos están buscando para el pesante máscara de el tamaño de los cédulos ellos ya lo han comprado y saben que lo han comprado bueno como les comenté cuando nace el lechón básicamente lo primero que se hace es poder secarlo y se hace un procesamiento en el ombligo hay granjas que hoy día no hacen esto y básicamente solo secan al lechón que hay otras granjas que si hacen manejo del ombligo que básicamente desplazar la sangre que está en el cordón umbilical hacia el cerdo luego hacer un corte del cordón para que no quede largo porque muchas veces los cordones pueden medir fácilmente 15 a 20 centímetros y andan arrastrándose por todo el suelo y eso podría generar una infección de tipo ascendente y eso impactará al lechón recién nacido y en otras empresas lo que hacen es básicamente cortar el cordón desinfectar puede ser y lo ligan para que para que no pueda perder sangre y se va a esta incubadora la llamamos que básicamente es un lugar donde ellos van a estar bajo una lámpara infrarroja con la temperatura que ellos necesitan y el concepto cajonial era un poco lo que decía el compañero hace un rato que era rotar los lechones para que fueran todos tener la misma posibilidad de consumir calostro obviamente se hace un manejo con la cerda que básicamente es hacer que se pare y se puede echar cada cierto tiempo para los dos lados para que la línea mamaria esté disponible para los dos lados temperatura tanto de lo que requiere la sala especialmente para la cerda 38 a 23 grados celsius y la caja que es el lugar donde están los lechones cuando nacen cuando son recibidos y se le llenamos con este tipo de polvido que se fijan que el lechón viene de una de una condición de temperatura cerca de los 37 grados celsius y sale a una temperatura que tiene que ser la más cercana posible en este caso es 29 a 32 grados celsius bajo la lámpara infrarroja que les comenté hace un rato acá una foto de cómo el operario lo que hace básicamente el lechón que recién nació le cortó el cordón umbilical y luego lo liga y lo desinfecta con polvido ayudado esta es una foto de básicamente son lechones que recién nacieron ya fueron procesados con un zumbligo por ejemplo ya fue ligado y se aloja en esta cajita con acerrín o con el polvo ya disecante bajo esta lámpara infrarroja que le da temperatura de cerca de 30 a 32 grados para que estén cómodos y puedan estar las primeras horas de vida para reincorporarse después del parto y luego son llevados a la cerda para que puedan para que puedan tomar calotro una foto de lo mismo acá ya son varios hermanos que ya están reincorporados postparto secos y seguramente ya los llevan pronto a que puedan ir a consumir calotro otra vez la misma foto le echamos todos consumiendo calotro diferentes estrategias de alimentación en la cerda cuando ocurre cuando ocurre el parto en el preparto vienen con alimentación restringida pero obviamente cuando ocurre el parto la cerda no come ese día y luego se va reincorporando su alimentación poco a poco se va estimulando el consumo con poco de alimento en la mañana poco de alimento en la tarde ya desde el segundo día o incluso desde el día uno de alguna empresa de la alimentación sin restricción importante que la gente estimule la cerda que se ponga de pie después del parto que el comedero esté limpio como esta caben que haya alimentos frescos y que haya especialmente agua con un flujo correspondiente que está entre 1,5 a 2 litros por minuto las primeras horas de día son muy importantes porque la mayor mortalidad de los lechones en maternidad está relacionada con las primeras 12 horas de día y eso básicamente está relacionado otra vez al consumo correcto de calostro ¿por qué se molen los lechones durante las primeras 12 horas de vida? básicamente porque tenemos lechones frágiles que tiene una reserva energética limitada por lo tanto su consumo de calostro fue deficiente fue muy pequeño no tomó calostro y la poca energía con la que nace la gastó en tratar de estar o de contrarrestar un mal manejo de la temperatura por ejemplo causa de mortalidad durante la lactación durante la lactación puede ser hipotermia aplastamiento inanición infeccioso o anémico la causa de aplastamiento es la principal causa que ocurre en maternidad durante la lactancia y como les comenté los cerdos del criadero sufren de una enfermedad que se llama anemia ferropriva y básicamente porque los cerdos del criadero no pueden obtener el hierro que si lo hacen los cerdos que se crían en condiciones al aire libre donde mediante posar la tierra ese cerdo obtiene el hierro y por lo tanto se se reincorpora el hierro que ellos necesitan para el caso del criadero lo que hay que hacer es inyectarle hierro externo para poder suplir esta falta de hierro con la cual nacen por lo tanto si no se hace un manejo del hierro las lechones también pueden morir anémicos y yo diría que el aplastamiento es la principal causa de muerte durante la lactación bueno si tiene derrida obviamente el lechón va a dar como agente infeccioso por cólic los trillos por ejemplo causan derrida en maternidad y eso va a predicar al cerdo que quede débil o que deje de comer o tome leche fotos de lechones muertos en maternidad ablastados por ejemplo muchas veces los cerdos cuando se hace un mal manejo en la sala de parto o en la sala de maternidad buscan el calor de la mamá y muchas veces la cerda cuando se tiende a echar no visualiza a su hijo y lo aplasta otra cosa que se hace en granja es tratar de apoyar especialmente al consumo de leche o a la estimulación del consumo de leche a los lechones más pequeños que nacen se le da una madera para que puedan consumir leche entonces las lechones nacen cerca de un kilo un kilo y medio y finalizan su periodo de lactancia con alrededor de seis kilos como hemos dicho una foto también ¿profe una consulta? sí ¿qué tipo de leche se les da? ¿se les puede sacar leche a una cerdas? ¿qué tipo de fórmula? no hay cerdas que hay gente que bueno especialmente con el calostro lo que se hace es que por ejemplo ese tipo de madera que se veía acá se le puede sacar calostro a otra cerdas que todavía no esté pariendo pero sí esté con el signo de expulsión de calostro antes de parir uno de los signos de parto era que empezaron a matar calostro solita por sus pezones entonces lo que se hace algunos operarios es básicamente una botella y tratar de recuperar este calostro que se está perdiendo que está eliminando la cerda antes de parir y eso utilizarlo en lechones vellicos o en lechones pequeños que cuando cuando nacen digamos después que nacen lo mismo fíjense otra vez la ubicación de la lámpara por ejemplo que esté distante para que no le llegue este calor a la cerda y no afecte su consumo de lechones de consumo de alimentos entonces aquí vemos una foto que vemos están todos los lechones tratando de mamar todos los lechones tienen su colita y vamos a ver qué se hace con los lechones durante la lactancia bueno dentro de las 24 horas se forman las nodrizas si es que es necesario especialmente en aquellas camadas donde son muy numerosas y requieren por lo tanto ya conocemos por qué se hace una nodriza cuánto se hace cómo se hace básicamente es traer una cerda que tenga días de lactancia cercanos a las fechas del parto de esa manera nos aseguramos que la calidad de la leche no sea muy diferente porque sabemos que durante la lactación la calidad de la leche se va perdiendo a mayor día de lactación la calidad de la leche es diferente por lo tanto para buscar una nodriza lo que hacemos es traer una cerda que haya parido con pocos lechones y haya parido a fecha cercana y obviamente aquellas nodrizas tienen que tener buenas líneas mamarias con buenos pezones con buena actitud materna hay algunas cerdas que son muy agresivas con los lechones y obviamente aquellas cerdas que son agresivas con los lechones no son buenas cantidades para hacer nodrizas porque van a tener que golpear o de no darle leche a los lechones se le aplica hierro de exrano un ML vía intramuscular hoy día también existe un hierro ya en el mercado que es vía oral por lo tanto lo más frecuente hasta hace dos meses atrás tres meses atrás era un hierro inyectable y hoy día también existe la versión oral esto se hacía muchas veces pero muy poca granja hoy día lo hacen yo creo que en general ya no se hace que es el limado de los colmillos los lechones los cerdos tienen cuatro colmillos que siempre se pensó que si no se limaba predisponía a peleas durante la recría durante la engorda cuando el cerdos ya estaba grande y eso genera mucho daño pero básicamente hoy día porque en el estar animal no se hace cuando se comenzó a dejar de hacer que fue hace una buena trans las cerdas sentían al momento de que el lechón iba a mamar iba a mamar sentían una molestia o dolor yo creo porque el lechón iba con sus colmillos que son muy fluvos con los cuatro agarrar el pezón y mamar entonces cuando se limaban esos colmillos la cerdos no los sentía tanto pero ahora como no se están limando porque no tengo bienestar animal la cerdas así lo siente al principio les incomoda pero ya ya eso ya está más estondarizado y no no hay ningún problema para poder seguir a mamar tanto sufren de coxilla de isospera los lechones y se le da un antiparesitario que es tortasurí por vía oral pues generalmente esto ocurre en la aplicación de hierro y la aplicación de este antiparesitario ocurre entre el segundo o tercer día de vida aproximadamente vía oral se da el antiparesitario se hace un corte de cola también se puede hacer entre el cuarto día o tercer día junto con este proceso para también evitar si un cerdo llega a una engorda en un corral donde hay 30 animales y está con la cola larga y la empieza a mover no va a faltar uno del corral que va a empezar a jugar con ella y la va a morder se empieza a morder y genera estimulo del canibalismo entre ellos por lo tanto se tiende a cortar la cola un poquito especialmente en los primeros tres días al tercer día especialmente para para evitar que tengan este problema en el periodo de engorda y alguna granja aún lo hacen que es la castración la castración se hace entre el quinto al séptimo día que es una castración quirúrgica obviamente sin anestesia pero si algunos aplican algunos antiinflamatorios para tratar de disminuir el dolor hay otra opción para las empresas que no quieren castrar bueno básicamente la castración se hace porque un cerdo entero emite mucho olor la carne queda de muy mal aroma digamos por lo tanto también se requiere castrar al cerdo para que la carne del cerdo no tenga mal olor y no exprese todo lo que son las características del macho digamos pero existe una versión que es un inmunocastrador que es básicamente un bloqueador de algunas hormonas que hace que no se desarrollen los testículos en el macho y eso también hace que la carne que llega a faena no tenga un aroma a macho entonces está esa opción que yo creo que cada vez va tomando un poquito más de fuerza pero tiene un manejo que es complicado porque es una aplicación es una inyección son dos inyecciones que se aplican en el periodo de engorda cuando los cerdo están grandes entonces vamos a ver que todo el manejo del cerdo la sujeción del cerdo es mucho más fácil cuando son pequeños por lo tanto ir a hacer un manejo de sujeción de aplicación de alguna inyección a cerdo grande que está pesando 100 kilos 90 kilos es dificultoso y peligroso también porque el cerdo en un movimiento que no no está bien preparado te puede botar con la aguja y puedes tener algún accidente por lo tanto eso se evita por lo tanto es la opción para no castrar y que alguna empresa sí lo hace y también está un poco ligado al tema de bienestar animal aplicación del antiparasitario por ejemplo cuando ya tienen tres días se sujeta con la mano y se da en el hocico un ambiente aplicación del hierro de hexano por ejemplo y bien intramuscular siempre la mayoría de las inyecciones se hacen a nivel de la tabla del cuello y esta es una limadora de los colmillos que se utilizaba y cuando no se limaba los colmillos en principio los cerdos como eran jerariscos peleaban y se dañaban especialmente la cal quedaban así con una especie de matitis pero esto ya se ve menos aparece en casos de matitis en maternidad pero muchas veces se liga a un tema de ventilación de manejo de temperatura ambiente dentro de la sala cuando existe mucha humedad los trafilococos aurus especialmente o los trafilococos tienden a exacerbar su crecimiento sobre la piel y causan alguna lesión de dermatitis una foto de un lechón que está pronto a la castración se hace la castración a los 5 o 7 días hay lechones que nacen con algún tipo de deformación epiteorigenes imperfectas por ejemplo o lechones que nacen con sus patitas abiertas que se llama Splay Splay G pero esto también es manejable porque la gente les coloca les liga un poquito les junta las patitas están 2 o 3 días caminando con una liga entre las dos patitas y básicamente lo recuperan cuando finaliza el parto obviamente el caso de las cerdas se monitorea que no tengan fiebre no tengan descarga con lugares que no existe alguna infección en su tracto reproductivo que puede generar algún problema de 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 daño de pus en útero de alguna infección uterina por ejemplo entonces se monitorea básicamente apetito descargas temperaturas que no tengan muchas de ellas reciben algún antibiótico cuando tienen algún tipo de clínica de esta forma manejo la ventilación como les comenté la importancia de las temperaturas preparto y la temperatura postparto por ejemplo se fijan ya bajamos la temperatura entre 18 y 20 grados registro para que decir es muy importante durante la lactancia y durante todo el proceso productivo fotos de signos de diarrea durante los primeros días de vida especialmente la diarrea aparece cuando no existe una higiene correcta de la sala de maternidad por ejemplo cuando no existe un correcto consumo de calostro o no existe un correcto programa de vacunación de la cerda que pueda transferir ya calostro la inmunidad para las primeras horas de vida del lechón las diarrea tendrán a aparecer entre los primeros 5 a 10 días de vida aparecen diarrea la coxiga dependiendo de la gente que por ejemplo tiende a causar una diarrea similar a esta una diarrea blanquecina y más cremosa puede afectar hasta los lo más frecuente es hasta los 15 días 18 días y algunas presas incluso de la derrea la ciga hasta el post de estética es decir en la cría y obviamente el lechón que anda con la derrea en un grupo de hermanos va a contagiar a todos los hermanos e indirectamente si hacemos un mal manejo de biosimulidad cuando empecemos a tratar los lechones al momento de tomar el lechón para poder aplicar un antibiótico para tratar si lo hacemos de forma incorrecta el operario también puede estar transmitiendo la enfermedad a las otras camadas que puede estar transmitiendo cojeras durante la lactancia también algo frecuente que se puede ver en el lechón y muchas veces las cojeras que pueden ser en un solo miembro o en más de un miembro puede ser ocasionada por algún o estar relacionada por algún proceso quirúrgico como el corte de cola la castración que haya generado alguna infección que viajó vía sistémica y se aloja en las articulaciones en este caso básicamente o generalmente son casos ocasionados por este tipo consumista también se hacen aplicaciones de vacuna a los 21 días de edad básicamente no sé si tengo una foto pero vacuna que todos los cerdos llevan al momento el estere contra el circo virus por sinotipo 2 y micoplasma son dos antígenas que se ocupan si en toda la granja a los 21 días de edad bueno el 90% de las granjas esta es la foto que les mostré de los comeros que son para los lechones durante la maternidad que básicamente es tiene como objetivo que el lechón comience a familiarizarse y obviamente el sistema digestivo del lechón al cambio de dieta que va a recibir en los próximos días cuando se separe su mamá porque si este manejo no se hace el lechón no va a estar familiarizado se va a ir a la recreía y el lechón no va a comer ¿por qué? porque va a estar acostumbrado a consumir leche y no a consumir el alimentación y si no consume vamos a ver más adelante las siguientes clases el impacto que tiene el consumo de alimentos de los lechones durante los primeros días de vida que básicamente los marca para todo el resto de su vida desde el punto de vista de crecimiento por eso es importante que el lechón pueda comer solo desde maternidad y cuando llegue la recreía pueda comer de forma suficiente entonces este es el momento donde estén son sacados todos de sus mamás al pasillo y la gente los comienza a riar los suben a un carrito los pesan al grupo para saber cuánto es el promedio por cada lechón y luego son subidos a un camión que los va a transportar hacia el sitio 2 hacia otro lugar geográfico y aquí van todos dentro del camión el piso otra vez por ejemplo en este caso utilizan el serrín para evitar cojeras o problemas en sus patitas y acá van todos juntos acá así que se juntan hermanos de diferentes camadas digamos y cuando comienzan a llegar la cría se forman los corrales de 25 de 20 de 30 de 35 veniendo la granja y ya estamos en el proceso del destete preguntas respuestas inquietudes del periodo de lactancia quedó claro no profe ok génesis gracias por responder